Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final. Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio, con el único fin de pasar un momento de entretenimiento. Con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal de Kevin Achutegui Bueno, muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtubers que me estén recomendando y en esta ocasión es el canal de Kevin que aquí como pueden apreciar acaba de superar los 2 millones de suscriptores Los quiero invitar, si no lo conocen, que vayan, que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban Yo por mi parte me voy a suscribir al canal de Kevin y bueno vamos a iniciar con el análisis Recuerden que para poder conocer cuánto pueden estar ganando cada youtuber o creador de contenido es necesario hacer un análisis del canal, es decir conocer qué tan activo se encuentra cuánto tiempo tiene subiendo contenido y finalmente conocer cuáles son sus vídeos más populares Entonces aquí como pueden apreciar primeramente su vídeo más reciente lo publicó hace un mes y tiene más de 57 mil visualizaciones Se llama me abucharon en mi primer marcha, el segundo vídeo más reciente de Kevin lo subió también hace un mes con más de 102 mil visualizaciones El tercero más reciente hace dos meses con más de 669 mil visualizaciones El cuarto más reciente también hace dos meses con más de 154 mil visualizaciones Y su quinto vídeo más reciente también hace dos meses con más de 586 mil visualizaciones Aquí como pueden apreciar mis queridos amigos es un canal que tiene aproximadamente un mes que no está subiendo contenido Ahora vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo Kevin contenido a su canal Y aquí como pueden ver su primer vídeo es una intro de su canal Y al día de hoy tiene 261 mil visualizaciones y lo subió hace cuatro años El segundo vídeo que subió a su canal con ya casi 700 mil visualizaciones El tercero con 4.5 millones El cuarto con 2.9 Y su quinto vídeo que subió a su canal con más de 400 mil visualizaciones Aquí podemos apreciar mis queridos amigos que tiene en promedio subiendo tres años contenido a su canal Ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares Aquí como pueden apreciar su vídeo más popular Tiene un año que lo subió y tiene 6.7 millones de visualizaciones Se llama le confieso a Kim que tengo una relación El segundo vídeo más popular con 5.7 millones El tercero con 4.8 El cuarto con 4.7 millones Y su quinto vídeo más popular con 4.5 millones de visualizaciones Aquí podemos apreciar mis queridos amigos que tiene varios vídeos que superan los millones de visualizaciones Vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar ganando al día de hoy Kevin Por subir sus vídeos a YouTube Aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación También les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos Es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando Y con relación a las analíticas Las consulto directamente del portal de Social Blade Que aquí como pueden apreciar mis queridos amigos Podemos ver que Kevin al día de hoy tiene 98 vídeos en su canal Un poco más de 2 millones de suscriptores en total Más de 82.9 millones de visualizaciones desde que creó su canal El canal se creó en México Es de tipo entretenimiento Y se creó el 19 de septiembre del 2016 Se encuentra en el ranking 309 en México Y aquí en este gráfico podemos ver Cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores Sin embargo en los últimos 30 días Han sido bastante estables Y de este lado podemos apreciar Cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones También ha tenido altas y bajas Pero podemos apreciar que últimamente han caído en un 86.9% menos que el mes anterior Y en los últimos 30 días Apenas superan las 111 mil visualizaciones Vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer Un estimado de cuánto puede estar ganando al día de hoy Por subir sus vídeos a YouTube Pero antes les quiero hacer una cordial invitación Mis queridos amigos para que se suscriban a mi canal Cuánto gana mi YouTuber favorito Que me dejen algún comentario O bien alguna recomendación de cualquier otro canal O bien de cualquier otro YouTuber que deseen conocer Cuánto puede estar ganando Y con gusto lo vamos a analizar Vamos a hacer el cálculo Para ello vamos a tomar como dato base El número total de visualizaciones Que ha tenido este canal en los últimos 30 días Lo vamos a dividir entre mil Porque recuerden que es así como YouTube Le paga a todo creador de contenido Es decir por cada mil visualizaciones monetizadas Y nos da 111 Lo vamos a dividir entre dos Tomando en consideración Que del total de las visualizaciones Que solamente se estén monetizando La mitad de ellas Es por ello que lo vamos a dividir entre dos Y nos da un total de 55 Ahora lo vamos a multiplicar por el CPM Y bueno les recuerdo mis queridos amigos Que el CPM va a depender mucho En donde se haya creado el canal En donde estén viendo los vídeos El tipo de contenido Y qué tan atractivo puede ser el canal Para los anunciantes Teniendo en consideración Los puntos anteriores Puede que el CPM de Kevin Ronde los 5 dólares Por cada mil visualizaciones monetizadas Es por ello que lo vamos a multiplicar por 5 Y nos da Un total de 279 dólares Aquí como pueden apreciar mis queridos amigos Quiero hacer un pequeño paréntesis Hay algunas personas que creen Que porque hay personas O más bien YouTuber Que tienen millones de suscriptores Van a ganar muchísimo dinero Aquí como pueden apreciar Debido al número bajo de visualizaciones Él podría estar ganando Solamente alrededor de 279 dólares al mes Y aquí como pueden apreciar En el portal de Social Blade Nos dice que lo mínimo que puede ganar al mes Con este número total de visualizaciones Serían 28 dólares como mínimo Y como máximo 446 dólares Y aquí el resultado del cálculo Se encuentra dentro de estos dos valores Lo cual quiere decir Que cumple con esta condición Lo vamos a convertir a pesos mexicanos Porque recuerden mis queridos amigos Que yo me ubico en México Y es por ello que lo vamos a convertir A pesos mexicanos Según mis cálculos Podría estar ganando al mes Alrededor de 5657 pesos mexicanos Obviamente menos impuestos Recuerden mis queridos amigos Que todas las personas Que nos dedicamos A crear contenido para YouTube Tenemos que pagar los impuestos Correspondientes Por ejemplo Yo que me encuentro en México Tengo que pagar los impuestos Aquí en mi país Y también por las visualizaciones Que provengan de los Estados Unidos Espero que les haya gustado Este análisis Que me hayan entendido El por qué Kevin Pueda estar ganando Esta cantidad Al mes Ya sea bien en dólares O bien en pesos mexicanos Aunque recuerden Que el cálculo No deja de ser Mera especulación Si les gustó este análisis No se les olvide darle like No se les olvide Suscribirse a mi canal Dejarme algún comentario O bien alguna recomendación De cualquier otro youtuber Que deseen conocer Cuánto puede estar ganando Y con gusto Lo vamos a analizar Y bueno también Una cordial invitación Para que vayan a conocer El canal de Kevin Que vean su contenido Y si así lo desean Que se suscriban Muchas gracias Y nos vemos En un próximo video Gracias por ver el 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 video